Estuvieron en mi charla de Google App Engine, espero que les haya gustado. Ahora lo que quiero conversarles es precisamente una de las cosas que les mencioné en la charla al principio. Mi nombre es Rodrigo, me conocen por Coto, en Twitter también soy Coto, creador y organizador de la conferencia que se hizo el año pasado en Chile, la StarTechConf. Y bueno, es precisamente por eso lo que quiero invitar, para que estén atentos para lo que se viene para el próximo año. ¿Dónde están los coordinadores? Mariano, Juan, ¿dónde están? Juan, Mariano, ¿dónde andas? Harto ojo, porque nosotros el año pasado hicimos esa conferencia en Chile, coordinándonos con esta conferencia de un lenguaje de moda, la RubyConf. Nos coordinamos con la RubyConf de Uruguay, nos coordinamos con RubyConf Argentina y compartimos gastos de speakers y dentro de esos speakers hubieron varios interesantes, estaba el creador de la base de datos de Skype, Thomas Preston de GitHub, Scott Chacon, que es el segundo hombre más importante en JIT en el mundo, y otros cuantos desarrolladores front-end del equipo de JQuery, del equipo de Google Chrome, y todos ellos compartimos gastos con los conferencistas. Así que les dejo invitados para que estén atentos. Para el 2013 se viene también bien grande y me encantaría para mí conversarlo con los chicos de la PyCon para que no se me hagan los lesos y ojalá compartamos gastos y podamos compartir estos speakers en Sudamérica, no solamente en Chile, sino que también en Argentina. Eso, acá les voy a escribir el sitio web. Y ahí está, ahí está, para que lo visiten y vean los speakers que están y todo el asunto. Bueno, ahí están los speakers, Jonathan Snook, Ovi Fernández, uno de un chico de Ruby, obvio, así que no me interesa. Stephanie Sullivan es una de las recomendadoras de la W3C con respecto a todo lo que se hace en CSS en el mundo. Y al que más nos interesa probablemente nosotros es MacRAM, que es el que trabaja en el proyecto Pylon. Así que denle una mirada, estén atentos, y los dejo invitados por si quieren participar de allá. ¿Ok? Gracias. Bueno, ahora se van a entregar los premios de los ganadores del concurso de Programa Tu Robot, o como se llame, lo van a explicar mejor las personas involucradas. Lo que le voy a decir es que si hay alguien que por alguna razón no tiene la pulserita verde y quiere venir a Pequeño Haga PKI después, que nos contacte acá al final o abajo, que quizás podamos invitar a algunos de ustedes. Que busquen a Romina. Por favor, no se vuelvan locos, no la empujen, no se tiren todos encima. Gracias. Hola, chicos. Nosotros somos de la Facultad de Informática de La Plata, hicimos un concurso para programar... Diego, ¿lo mostrás, el robot? No sé si lo... Para programar el robot es un robot que se hace en Argentina, en la empresa RoboGroup. Nosotros trabajamos en escuelas para enseñar a programar Python usando dos robots. Hay un proyecto en 10 escuelas públicas técnicas que estamos haciendo este proyecto. Y bueno, lo que propusimos acá, o lo que nos propuso Mariano, hagamos un concurso, proponemos una actividad, seguir un camino de una línea. Tenía que detectar el contraste entre blanco y oscuro, o sea, en claro y oscuro. Y bueno, se presentaron tres. El que en menos tiempo lo hacía, ganaba. Y bueno, acá tenemos al ganador. Adelante, Gabriel. ¡Aplausos! 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 Hola, buenas. Primero que nada, les cuento que es mi primera vez en una picón. Y bueno, me llevé algo por suerte. Un montón de folletería y eso siempre. Bueno, me pareció interesante, digamos, el concurso. Está bueno. Yo como programador Python tengo, digamos, muy poca experiencia. Igual, digamos, la interfaz, la API que ellos daban es muy simple. Es muy bueno, muy interesante para los chicos que quieren aprender los comandos que tenías para darle el robot. Era muy simple, digamos, girar, doblar, avanzar, retroceder y censar los dos sensores, digamos, de color que tiene adelante. También tiene dos sensores de proximidad que estaban buenos para si hacer algún ejercicio con obstáculos y ese tipo de cosas. Me pareció muy interesante para cualquiera que los chicos más del secundario que vayan a aprender. Y de una forma, digamos, interesante y didáctica para ellos. Robot Group se llama la empresa. Sí, los venden al público, pero la configuración por defecto de ellos es para programarlo con un cable usando el entorno de Arduino. Si quieren programarlo con Python, le tienen que pedir una configuración especial, que tengan la antenita. Si ustedes le dicen que lo quieren programar con Python, le van a entender. En realidad el proyecto este ya está en marcha, ya están seleccionadas las 10 escuelas y el curso se está dando. Únicamente que se genere algún nuevo evento, puede ser. Si querés dejarnos el contacto. En la página de robots.linti.nlp.edu.ar robots.linti.nlp.edu.ar Ahí te podés contactar, ahí está todo el manual y ahí está la dirección de contacto, que es la coordinadora del proyecto, que si quieren ponerse en contacto para ver la forma de hacer un curso de programación en la escuela, no hay problema. Después decimos acá. Ah, y dejamos acá los folletitos para la dirección esa que es tan cortita que di. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Un aplauso a los participantes. Bueno, creo que para los que no vienen a la pequeña recepción, hasta mañana. Aplausos.